Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo una nueva información de la actualización de Minecraft 1.20.40.22 que nos ha traído Mojang en el día de hoy, así que sin más rodeos, vamos a verla. Así que bien, ya me encuentro por aquí en la página oficial y lo que vamos a hacer es traducirla a español y vamos a estar viendo todos los cambios por completo que nos trae esta nueva actualización. Por lo tanto, los primeros cambios que nos traen es el tema de los bloques ya que se ha corregido un error por el que a veces se editaba el lado incorrecto de la señal. Básicamente, si entramos por aquí un poco más de la información, nos dejan un video por aquí en donde nos muestran que sucedía lo siguiente. Como ven, intentábamos abrir el cartel en esta posición, nos dejaba perfectamente editarlo pero si nos vamos un poco al costado, como ven por aquí, nos daba el lado opuesto que vendría siendo para editarlo en la parte de atrás. Y esto es un bug, mejor dicho, un error, ya que básicamente nosotros queríamos editarlo de este costado y lo estamos viendo básicamente en el cartel hacia el frente entonces nos debería estar habilitando el cartel en la parte de adelante, como lo tendríamos por aquí. Por ende, esto se supone que ya lo han corregido. Y básicamente, si nos venimos por aquí y buscamos una señal, la colocamos por aquí con unos bloquecitos y al momento escribimos algo por acá y si queremos editarlo, a ver, lo vamos a poder hacer por aquí, lo seguimos haciendo. Ok, lo han solucionado. Me gusta. También otra cosa que se ha corregido es un error extremadamente raro, como ven por aquí que tiene una probabilidad demasiada mínima de que suceda que ya les digo, es un 0.00003% que podrían hacer que los marcos de los elementos no soltaran su elemento cuando se golpeaban o se destruían. Básicamente lo que pasaba era una probabilidad muy mínima pero si quebrábamos el bloque o el marco a veces se llegaba a buggear y bueno, se rompía el marco y no nos soltaba el objeto que tendría en él. En este caso, como ya están viendo, si rompemos desde cualquier lado el marco primero nos suelta el objeto como vemos por aquí y luego nos deja romper el marco. Es bastante curioso. Aparte, si rompemos el bloque efectivamente nos suelta las dos cosas. Ok, estaría más o menos solucionado. Luego han corregido algo de Minecraft Education ya que se ha corregido un error por el que cerrar el juego mientras se tenía abierto el portafolio provocaba un bloqueo y se supone que esto ya lo han corregido. Han cambiado también la regla de juego básicamente se ha cambiado el valor predeterminado de la regla de juego de Respawn Radio a 10. No me acuerdo cuál era el valor por defecto de antes pero bueno, a partir de la actualización 1.20.40 el Respawn Radio va a ser de 10. Luego también tenemos cambios en la jugabilidad por ejemplo, los cuernos de la cabra ahora se pueden escuchar hasta 256 bloques de distancia y para mí esto es una locura ya que básicamente estamos jugando en un multijugador y yo toco un cuerno por aquí se supone que un jugador tendría que estar escuchando a 256 bloques de distancia obviamente no con la misma intensidad del ruido pero se supone que podría llegar a escucharlo lejos esto es una locura ya que mucha gente de la comunidad se estaba quejando que el sonido del cuerno estaba muy bajo y por lo tanto, al momento de utilizarlo se escuchaba aquí en unos bloques y si estabas por ejemplo por aquella montaña ya no lo lograbas escuchar por lo tanto, a partir de ahora en esta actualización lo tendríamos completamente corregido. Más cambios el tema de las turbas y especialmente el tema de los camellos ya que los camellos ya no parecen deslizarse al caminar y esto era un bug bastante raro básicamente cuando estábamos andando en un camello el camello lograba deslizarse hacia adelante muy lentamente mientras caminábamos con él pero a partir de ahora de esta actualización lo han corregido normalmente así que ya camina como debería. También otra cosa que han cambiado es el tema de los camellos para que ya no muevan las piernas cuando están parados y esto no tiene ni un video y nada del error pero se supone que esto sucedía pero ya les digo si andamos con el camello y paramos como ven se mueven las piernas un poco pero logran estar totalmente quietos y esto antes no sucedía se supone y el último cambio que han hecho a los camellos es el tema de que ya no corren infinitamente cuando están en lava y esto es un bug bastante raro y esto si tenemos video por aquí que básicamente si entrábamos con él en un lago de lava como lo están viendo por aquí se quedaba buggeado totalmente ya les digo a mí no me pasaba pero por ejemplo este usuario si se mete por aquí con el camello cuando le carga más o menos por ahí como ven se mete y al momento de dejar el camello por aquí el camello queda corriendo ahí infinitamente en vez de escapar de la lava no él sigue ahí infinitamente corriendo e intentando escapar es algo raro pero bueno estaba dentro del juego y ya también lo han corregido por lo que si ahora si venimos a un lago de lava y saltamos con él se supone que perfecto ya no corre ¿no? no básicamente se intenta escapar de la lava pero termina muriendo luego tenemos unos cambios de la interfaz de usuario básicamente el texto autocompletado ahora mueve el símbolo de intercalación al final de la línea también tenemos una paridad a Java que básicamente los golem de hierro y los golem de nieve ahora tienen un efecto de partículas que se van desapareciendo cuando se crean y esto no me había dado cuenta por ejemplo en Java sí sé que teníamos pero no me di cuenta que Bedrock no lo tenía y básicamente si creamos un muñeco de nieve como ven como estamos en desierto se muere pero si lo creamos aparecen partículas que se van yendo de a poquito y se supone que esto mismo sucede cuando creamos un golem así que vamos a verlo lo colocamos por aquí y como ven efectivamente aparecen las partículas y luego se van está bueno también otra cosa que han cambiado es la mecánica de mezcla de lava y agua que fluye ahora coincide con Java y básicamente esto era algo muy normal en Bedrock que cuando se juntaba el agua con la lava quedaba un tanto bugueada como lo vamos a estar viendo por aquí en estos videos ya que si teníamos agua y lava en la parte superior como ven el agua fluía pero la lava terminaba totalmente bugueada luego como ven ahí y terminaba desapareciendo el agua y esto efectivamente no podía ser así otro bug que era muy normal que sucediese era este de aquí si colocamos lava la lava se iba de a poco hacia el centro como vemos por ahí y luego cuando colocábamos un cubo de agua el cubo de agua no hacía nada fíjense se queda bugueado y básicamente bueno vaya tu saber que pasaba aquí pero esto de aquí era algo muy normal dentro de Bedrock que afirmativamente en esta actualización ya lo han corregido ya que si venimos por aquí y colocamos un bloque de lava como ven se va hacia el hueco y si colocamos luego un bloque de agua efectivamente tendría que pasar lo que siempre sucedió en Minecraft que básicamente convierte a la lava en un bloque de obsidiana y luego bueno se corre rápidamente hacia los costados y efectivamente lo han solucionado luego otra cosa que han cambiado es el tema de las brujas ya que ahora apuntan o más o menos ven a los jugadores dentro de una distancia de 16 bloques y esto para mí es una locura básicamente para que lo entiendan tenemos una bruja por esta zona de aquí y si nosotros nos alejamos unos 16 bloques de distancia que vendría siendo más o menos en este radio como ven dentro de este radio la bruja tiene la posibilidad de vernos y la verdad que a partir de ahora la bruja será aún más chetada por ejemplo si estamos en survival como ven la bruja no nos ve pero al momento de entrar por este radio ya no estaría viendo salimos no nos ve exactamente para nada volvemos a entrar dentro de este radio y ya no estaría viendo a nosotros esto es una locura luego también tenemos actualización técnica como la API aquí les dejo un poco de todo lo que se estuvo actualizando como ven por aquí y también otro dato curioso es que si vamos a crear nuestro mundo y nos vamos al apartado de experimentos en la parte de abajo tendríamos habilitado esta opción de renderizar características de dragon para creadores esto es increíble si lo llegan a activar y colocan shudders su minecraft se verá un poco más bonito otra cosa que vi que no viene siendo con estos cambios de esta nueva actualización sino que está dentro de minecraft 1.20 1.30 es que básicamente si nos tiramos con bote hacia la parte de abajo ahora se supone que no nos saca daño efectivamente ya tendríamos el tema de la temática del bote implementado en bedrock de igual modo como lo tendríamos en java esto es una locura la verdad que sí así que bien estos han sido todos los cambios que han hecho en esta nueva actualización de minecraft 1.20 .40 .22 así que bueno no sé qué opinan me gustaría leerlos por aquí abajo en los comentarios trae unos cuantos cambios la verdad que sí pero unos cambios muy guapos que la verdad que se agradece como el tema del barco las brujas también el tema de poder tener shaders dentro de minecraft bedrock a mí me encanta la idea también otra cosa es que tenemos solucionado totalmente los camellos de a poco ya va quedando todo preparado para cuando venga minecraft 1.21 así bien esto ha sido todo espero que les haya gustado una vez más y así pegadle un buen like al video y nos estaremos viendo hasta una próxima chao adiós un saludo Gracias.